La cola para disfrutar esta tarde de la tradicional merienda navideña... ...atravesaba la Plaza de las Culturas de punta a punta. Festejos ha estado repartiendo roscón de reyes y chocolate caliente... ...para todos aquellos que se han acercado. Aproximadamente se estima que se iban a repartir unas 3.500 raciones... ...para lo que ha sido necesario unos 2.000 kilos de roscón... ...y unos 250 litros de chocolate. Según aseguró el viceconsejero Francisco Díaz... ...hoy nadie iba a quedarse sin merienda... ...porque mientras hubiera cola... ...seguirían repartiendo este dulce entre los melillenses.